Bueno, al final era un premio de tercera categoría, no esperaba que fuera a haber diferencias, pero bueno, por dicha tuvimos las piernas, un circuito bastante técnico y por dicha se nos da la victoria de etapa y se nos da sacarle un tiempo importante a Robles. Al final me sienta bien en las etapas de altura, me sienta bien en las etapas así, que son explosivas y que son desgastantes. Por dicha pudimos sacar el tiempo bastante bueno, ya que al final no pensamos en ganar la etapa, más que darle con todo para sacar tiempo y pues al final también se nos da la etapa. Sí, la verdad se están saliendo bien de la manera que la pensamos y que la pusimos en plan. Y por dicha hay buena comunicación entre compañeros y bueno, les he dicho que vengo bien de piernas y que hagamos un ataque fuerte y por dicha salen las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!